Éxodo 40 Y colgarás la cortina a la entrada de la morada 6. Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la morada de la tienda del encuentro 7. Pondrás la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echarás agua en ella 8. En derredor levantarás el atrio y tenderás el tapiz a la entrada del atrio 9. Entonces tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que contiene La consagrarás con todo su mobiliario y será cosa sagrada 10. Ungirás además el altar de los holocaustos con todos sus utensilios Consagrarás el altar y el altar será cosa sacratísima 11. Asimismo ungirás la pila y su base y la consagrarás 12. Después mandarás que Arón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua 13. Vestirás a Arón con las vestiduras sagradas, le ungirás y le consagrarás para que ejerza mi sacerdocio 14. Mandarás también que se acerquen sus hijos 15. Los vestirás con túnicas 15. Los ungirás como ungiste a su padre para que ejerzan mi sacerdocio Así se hará para que su unción les confiera un sacerdocio sempiterno de generación en generación 16. Moisés hizo todo conforme a lo que Yahvé le había mandado Así lo hizo 17. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue alzada la morada 18. Moisés alzó la morada, asentó las basas, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes 19. Después desplegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima el toldo de la tienda Como Yahvé había mandado a Moisés 20. Luego tomó el testimonio y lo puso en el arca Puso al arca los varales y sobre ella colocó el propiciatorio en la parte superior 21. Llevó entonces el arca a la morada, colgó el velo de protección y cubrió así el arca del testimonio Como Yahvé había mandado a Moisés 22. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, al lado septentrional de la morada, fuera del velo 23. Dispuso sobre ella las filas de los panes de la presencia delante de Yahvé Como Yahvé había ordenado a Moisés 24. Luego instaló el candelabro en la tienda del encuentro, frente a la mesa, en el lado meridional de la morada 25. Y colocó encima las lámparas delante de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés 26. Asimismo puso el altar de oro en la tienda del encuentro, delante del velo 27. Y quemó sobre él incienso aromático como Yahvé había mandado a Moisés 28. A la entrada de la morada colocó la cortina 29. Y en la misma entrada de la morada de la tienda del encuentro 30. Colocó también el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación 30. Como Yahvé había mandado a Moisés 30. Situó la pila entre la tienda del encuentro y el altar 31. Echó en ella agua para las abluciones 31. Moisés 31. Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies 32. Siempre que entraban en la tienda del encuentro 31. Y siempre que se acercaban al altar, se lavaban 31. Como Yahvé había mandado a Moisés 33. Por fin alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar, y colgó el tapiz a la entrada del atrio. Así acabó Moisés los trabajos 34. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada 35. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada 36. En todas las marchas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento 37. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento en espera del día en que se elevara 38. Porque durante el día la nube de Yahvé estaba sobre la morada y durante la noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel. Así sucedía en todas sus marchas.